Esta exposición se llama New Spanish Photography, Visions Beyond Borders. Quiere mostrar con 14 fotografías de 14 fotógrafos jóvenes españoles cuál es el panorama un poco español a nivel fotográfico, el panorama joven. Entonces lo que hemos intentado hacer es mostrar la visión de esos fotógrafos fuera de nuestras fronteras. Qué situaciones se encuentra cuando viaja fuera de España, bien por una residencia, bien por un viaje de placer o bien por un poco completando sus estudios o sus procesos de investigación como artista. Entonces al final la selección lo que quiere mostrar un poco es esos tres niveles de filtros que ese fotógrafo se puede encontrar como son situaciones políticas, situaciones culturales o situaciones sociales que no espera o que para él son llamativas y un poco cómo todos esos tres conceptos, esas tres capas están presentes en todas las 14 fotografías y cómo muchas veces las expectativas de un artista o de un fotógrafo se ven plasmadas de forma distinta. Cómo al final lo que el fotógrafo se encuentra es totalmente distinto a las expectativas que tenía. Dentro de la exposición hay fotógrafos que tienen situaciones en las que se han ido a vivir fuera de España. Cómo a veces esas situaciones en las que te vas fuera, al final eres un inmigrante, cómo te encuentras una realidad que a lo mejor no esperas. Existen casos concretos de algunas de las fotografías que reflejan eso. Existe el caso, por ejemplo, de Juan Patiño con su fotografía Welcome, Willkommen, que está tomada en Berlín y como él refleja un poco esas expectativas del joven artista o el joven fotógrafo que se va o que puede ver Berlín como un sitio o que podría verlo hace unos años como el sitio ideal para generar obra o para inspirarte y que al final te encuentras una realidad que a veces no es tan welcome, no es tan welcoming como te podrías esperar. Luego existen fotografías que también hablan de realidades que no son las esperadas. A lo mejor ocurre también con la foto de Salvi Danés. Es una fotografía de un habitáculo, una habitación de Tokio y ahí reflexionas un poco sobre esa imagen que tenemos de Tokio como un país desarrollado, como un país donde hay una calidad de vida súper alta. Pero como en realidad el desarrollo humano, el desarrollo urbano ha llegado a dar situaciones en las que no hay esa calidad de vida. Esa foto refleja un poco esa situación. En realidad la exposición es una reflexión sobre el paisaje y sobre cómo los fotógrafos, cuando salimos fuera de nuestro contexto cultural o nuestro hábitat, descubrimos situaciones que nos generan reflexión y que con esta modesta muestra hemos querido mostrar esa visión de una colección de 14 fotógrafos españoles muy prometedores. Comencé haciendo este trabajo con la colaboración de la Universidad de Almería y también un consorcio que está encontrado en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Estaban haciendo un estudio lingüístico sobre las palabras que usan los inmigrantes, políticos, gente de los medios y ciudadanos que están contra, pero también con el tema de inmigración. Y en haciendo este estudio estaban interesados en tener fotografía al lado de las encuestas para ojalá agarrar más interés en el tema. Y en eso comencé a hacer ese trabajo con esas tres familias que ven las fotos aquí alrededor de nosotros preguntándoles las mismas preguntas, pero también tratando de entender más sus identidades y cómo ellos se encuentran en España y cómo ellos mismos se ven. He sacado mucho de esta experiencia. Yo he estado fotografiando por casi... desde 2010 o casi cuatro años, pero este fue el primer proyecto en el cual una organización me preguntaron que tenían confianza en mi trabajo y en mi manera de trabajar y me preguntaron a trabajar al lado de ellos. En esa manera fue algo muy importante para mi carrera porque, ok, alguien se está notando de mi trabajo y mis intereses, pero luego en vivir con Aminata o con María Isabel y con Yaquite, a ver de primera mano sus experiencias inmigrantes en España, porque es una vida pesada, pues, no solo en España, en todos los lugares en donde estás tratando de encontrar la vida, pero yo antes solo pensé, pues, como yo soy primera generación, perdón, de los Estados Unidos. Mi familia es de México, viene de México, y cuando yo estuve creciendo, sí había esta presencia de serme más güera, de serme más americana. Siempre me estaba empujando a aprender más y a memorizar más y a ver más películas o tener más experiencias culturales americanas. Y en hacer eso perdí el idioma y luego me encontré como, ay, soy mexicana y me siento perdida. Me siento como soy americana de afuera, pero aquí adentro, donde se fue mi fuego, porque es un fuego mexicano. Y luego traté de comenzar a aprender español de nuevo y también a estudiar los temas de inmigración. Me quedé, pues, si quería hacer algo político y tenía un trabajo todo ahí arreglado, porque eso es bien seguro, ¿no? Y luego comencé a fotografiar y fotografiando vi el poder de la imagen. Porque tú has falado como padre, y eso es por eso los alienígenas ilegales están rígidos en nuestra cara. Gracias. 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 Gracias.